Muy buenos días, amigos de la radio escucha, debatero TV. En el día de hoy, después de recibir mucho mensaje de familiares de privado de libertad, quisieran poner en el debate su caso. Cuando una persona comete un error con la sociedad, debe cumplir con un proceso de la cual pierde su libertad. Pero al perder su libertad, esta persona tiene derecho humano que se le debe respetar. Se le debe suplir su alimentación, ya que ellos dependen de otros porque no pueden trabajar porque están privados de su libertad. Hay que darle la medicina, hay que proveerle una cama y hay que tenerlo justo y humanamente. Tienen que ser llevados para cumplir con su proceso y todos los derechos deben ser consagrados por el Estado. En los últimos días he recibido muchos mensajes de madre, de padre, que por una razón u otra, su hijo ha perdido la libertad. Y según informa, y así lo han hecho destacar muchísimos noticiarios, que tal preso es un castigo en la República Dominicana. No gozan de una cama, la alimentación es mala, el agua no la pueden beber y si no tiene dinero se muere en la cárcel. Sin embargo, hay otros que reclaman hasta que se les dé fruta, donde en la cárcel debe haber igualdad para todos. Esta es una asignatura pendiente que el Estado debe corregir y terminar de llevar esos recursos o recursos o privados de libertad a la nueva victoria, donde pueda estar dignamente. Y la vieja victoria, declararla como un museo para que la gente recuerde las vicisitudes que pasaba a la gente. Si el Estado no es capaz de garantizarle el proceso, la comida, la salud, una cama, ¿para qué tiene una gente presa? Porque a pesar de que hayan perdido su libertad, son seres humanos y deben respetárseles esos derechos. No podemos seguir con esa actitud de hacernos los ciegos ante una situación de esta naturaleza. En la noticia se ve el tráfico de influencia en las diferentes cárceles, el consumo de sustancias prohibidas, la violencia, todo lo malo. Donde una gente llega ahí y es para reinsertarse en la sociedad, para tratar de buscar una profesión técnica que le permita ser otro tipo de persona. Pero con lo que está pasando en la cárcel, la situación es difícil. Da vergüenza para un país ver en la noticia que un hombre llamado Luis Valdés pasa 12 años en la cárcel sin ningún tipo de pediente, sin ningún tipo de proceso. Y nadie sabía que este hombre estaba pasando por eso. Hoy ha logrado la libertad gracias al apoyo de la gente de los derechos humanos, la cual el Estado debe compensar a este hombre por ese tiempo perdido. Hace 12 años de su vida, perdió su familia, perdió su madre, ahora sale, no sabe para dónde va, no tiene trabajo y eso da pena. El sistema carcelario lo han dividido en el nuevo modelo y en el viejo modelo. Pero hay que trabajar para hacer un solo sistema carcelario que le permita a la gente vivir dignamente a pesar de estar privado de su libertad. Hay en países que los privados de libertad trabajan, hay en países que tienen empresas de artesanía, muchos arreglan hasta carros. Hay que buscar la facilidad, cómo hacerle posible la vida a la gente en prisión. Estamos de acuerdo que todo el que la hace tiene que pagarla. Y debe cumplir su sentencia con dignidad, pero también debe ser respetado su derecho. Los comedores económicos deben suplirle la comida con calidad a esta gente. No sé en mano de quién está la alimentación de los presos, pero esto debe ser una responsabilidad de los comedores económicos, donde se le pueda dar fruta, donde se le pueda dar una cosa que ellos se sientan bien alimentados. Porque estar preso no significa que está muerto. Hay gente que tiene su derecho. Hay que revisar los presos preventivos que no tienen expediente. Hay que revisar los que están por 100 pesos. Hay que descogestionar las cárceles para hacerlas más dignas. Espero que al final de año ya la victoria pueda ser trasladada y la gente se inserte en la nueva correcional donde puedan vivir humanamente. Es lamentable uno tener que denunciar esa situación, un proceso que encontró el nuevo presidente y que debe romper con ese mito del negocio de la mafia en las diferentes cárceles, sino que el preso viva con dignidad, que pueda trabajar, que pueda prepararse. Hay en países que privados de libertad han salido siendo abogados y de lo mejor que tienen empresas, que pueden seguir viviendo como personas humanas. Esperamos que se les ponga atención a los privados de libertad en la República Dominicana.